Lógicamente que había algunas carreras que han tenido más estudiantes, especialmente el área de la salud, medicina, enfermería, bioquímica, odontología, todos han tenido bastantes estudiantes y la carrera de Derecho, que es una de las carreras que también han recibido bastantes estudiantes nuevos y bueno, el resto de las carreras han estado ahí, pero bueno, en realidad son alrededor de 3.500 estudiantes nuevos que tenemos matriculados en la presente gestión. El vicerrector licenciado Jaime Condori informa que para la gestión 2024 se incrementó programas autofinanciados en las provincias y en cercado. La Facultad de Ciencia y Ciencia Financiera ha ofertado en la presente gestión lo que es ingeniería financiera y bueno, en la Facultad Integrada de Villamontes ha aperturado lo que es ingeniería agroindustrial, entonces estos son los programas nuevos y además enfermería, en Yacuiba también que ha aperturado un paralelo para poder brindar esta oportunidad a aquellos estudiantes que estaban reclamando desde hace algunos años la apertura de esta carrera allá en Yacuiba. Por otra parte, la próxima semana finaliza el trabajo de revisión de documentación para los postulantes al comedor universitario. La capital ya se ha concluido con este trabajo, estamos a espera de los informes que las precisadoras sociales están trabajando. En esta semana presenta, el día viernes tenemos ya una reunión de directorio para hacer la asignación de estas becas. Y bueno, en una semana más trabajamos en las provincias y también asignamos. Queremos en abril arrancar ya prácticamente con el funcionamiento del comedor.